¡Aplausos! Y ahora Rebolo se une al grupo ya para iniciar esa parte del repertorio que culminará la actuación. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Recordamos que es la primera finalidad de hace tiempo que se cuenta con tres cuartientos y aquí va el tema libre de este. Ya, esta se tomó atento, lele, que ahora mismo le cuento, lele, el popurrí. Y con la letra de nosotros, lele, música de unos pocos, lele, yo lo escribí. Ya, mira tú qué bonito, lele, este es el cosecito, lele, lo dejo aquí. Rebuscando, rebuscando. Rebuscando, rebuscando. Rebuscando, rebuscando. ¡Oh! 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 ¡El bocadillo es de Sobermán! ¡Ah! ¡Ande baby, ande nada! ¡A'dendad echtos! ¡A toca en a! Que está ahí hablando, que no se entera Vos se lo dicho a boca llena Te digo en el parque, mi primo Paco Que existe el producto, afrodisiaco Que probara champán con la fresa Notarás que se te pone tiesa Sobre todo la menta, tienes que probar Y es verdad si ustedes se dan cuenta que eso de la menta que dice la gente Ya me explico por qué desde cinco estoy yo tan caliente Por qué soy demente Yo estoy más jara, yo estoy más jara, yo estoy más jara Pero tengo una paga y yo no Voy a contarle a ustedes un bobena ¡Pobena! 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 ¡Mi jefa, mi machao! ¡Qué pena! ¡Por culpa de la crisis, en Nochebuena! ¡Pobena! 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 Y dame el tono. En casa, mano arriba, y todos a compadre. Caminero también me puedo acompañar. Yo bailo la luz fuerte, me van a invitar. Variada hierba buena, te quiero escuchar. Y vamos todos arriba, y todos a coibar. Y nada más, que suave. Me ha dejado el carnaval. ¡Vamos a lo bonito! Con los uopas llegamos, desde Ajeciras, cuatro muñecos, y alegré a los chiquillos con la tía Norita y su batillo. Puse mi alma y también el corazón y disfrutamos con aquel magodeo. Y con Charnel a los cuatro hicimos sin saberlo el mejor de nuestros tracos. Y otra vez me abristeis la puerta con la alegría de la vuelta. Y como lo prometido es deuda y no sabía poco, aquí están hoy estos cuatro ojos. ¡Vamos! 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 Pues aquí queda el repertorio del que no corre vuela este cuarteto de Ajeciras, que acaba de completar ahora mismo su actuación en la gran final del Teatro Falla. Y por la prontitud con la que le han bajado el telón, sospechamos que seguramente se hayan pasado en el tiempo...